¿Qué tal amigos? Somos La Calle TV, soy El Kido Lucho y estos son los recomendados. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. Esto es Black Beer con Zombies in the Corner. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. en lo recomendado. Esto es Cuando Ya No Esté. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. La Banda Nacional Nacional de Horror Pan Cotidiano nos viene a sorprender con su nuevo trabajo. No aplasta nada más, engranaje de tu plan Tiempo en vano, cero claridad, todo un año de mediocridad Ese invierno vuelto en soledad, y yo solo un objeto, nada más Fui tu plan, engranaje en tu mentira, paranoia sin final Juego enfermo Tiempo en vano, cero claridad, tu doble vida manipulando la verdad Ese invierno vuelto en soledad, y yo solo un objeto, nada más Fui tu plan, no aplasta nada más, paranoia sin final Juego enfermo Empezar Fue la causa Que usaste a tu favor Fue tu arma Empezar Fue la causa Que usaste a tu favor Fue tu arma Tiempo en vano, cero claridad Tiempo en vano, cero claridad, tu doble vida manipulando la verdad Tiempo en vano, cero claridad, tu doble vida manipulando la verdad Tiempo en vano, cero claridad, tu doble vida manipulando la verdad Y tal les parecieron los recomendados para esta semana, recuerden suscribirse, síganos en las redes sociales, nos vemos. ¡Gracias!